¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente que quiere buscarla? ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos la miro y la beso pero ella está ausente. Hoy desvarío como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor. Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor. Y con mi llanto y mi sangre pinté las paredes de un nuevo color. Y en las paredes tu nombre que escribí con tinta de mi corazón. ¿Cómo ignorar que se ha ido si estoy naufragando sobre mi colchón? Ella en su risa al marcharse dejó mil detalles en mi habitación. En su cojín, dos cabellos, en un vaso, un beso que al ir se dejó. ¿Cómo evadir mi tristeza? Si ya no regresa me ahogará el dolor. Hoy desvarío como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor. Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor.